Sus casi 15 millones de seguidores en Instagram esperaban emocionado su directo anuncio en dicha plataforma y por fin llegó. Luis Fonsi les tenía preparada una de las más grandes sorpresas de los últimos años. Su público fiel le hizo una petición que el artista cumplió y con creces. Visiblemente emocionado, feliz y también nervioso por lo que suponía este momento frente a sus fans, el intérprete de su tan comentado tema pasa a la página, abrió su corazón para compartir lo que por tanto tiempo deseó contarles y ya es una realidad. Ese anuncio se llama Santiago y no, no es una canción cualquiera, es una aún más especial que las demás. Representa un lado de Fonsi con el que sus fans de toda la vida se conectan e identifican con los ojos cerrados. El artista estrenó este tema y su video, una historia de amor y desamor que llevó a su público a las nubes por volver a sus comienzos en términos musicales. Muchos le habían pedido una balada corta, venas de las suyas, de esas que te descarran el alma y te hacen agotar el paquete de pañuelos de papel en un instante. Dicho y hecho, Santiago es una balada a puro estilo Fonsi, con una letra tan emotiva como desgarradora que suma a su voz inconfundible y han dado como resultado una de las canciones más aplaudidas, esperadas y sentimentales de su carrera. Cuenta la historia que había un equipo con tantas victorias, fue tan bonito, fueron tiempos de gloria, ahora es distinto, ahora ese equipo pasó a la memoria. Cuenta la historia que habían canciones con dedicatorias, era distinto cuando eras mi novia. Dice parte de esta bonita balada que en apenas 14 horas de estreno ha convencido y enamorado a millones de corazones. Una historia de amor sin final feliz, de las que siempre y que el público tanto echaba de menos. Nuestras plegarias fueron escuchadas, lo que extrañaba este Fonsi, queremos más de este Fonsi. Regresó el Fonsi corta venas, increíble tema, temazo, de vuelta a las palabras románticas. Escribieron agradecidos y entusiasmados, suspanse toda la vida. Gracias por ver el video.